Y ahora qué Esta será la última oportunidad O la penúltima, ¿no? Porque creo que tiene que llegar un ticket todavía Pero es la última oportunidad que tenemos para conseguirlo Después de todo lo que hemos tirado Después de todo lo que hemos gastado La última Mucha gente Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor Por favor No Se acabó No quiero saber nada más Del Goku Super Saiyan 4 Hasta 2024 ¡Venticuatro!